Mario Heredia, buenas tardes. Bueno, pues, una experiencia en Juegos Panamericanos satisfactoria, pero ya listo para debutar en el terreno profesional. ¿Cómo te sientes de los Panamericanos de Guadalajara a la fecha? Me siento un poco... un poco... ...defeccionado porque no di todo lo que estoy haciendo, pero ya estoy listo para poder debutar como profesor. ¿Cómo te sientes para hacer tu carrera en México? Me siento fuerte, siento que tengo todo para poder salir adelante. Y luego hay de la humildad, y la humildad ya llega a donde. Ya te estás preparando. Bueno, ¿qué has tenido más o menos cierta experiencia de lo que es el boxeo profesional en la Liga Mundial? Sí, claro. Fue algo que... que tengo mucha confianza, porque es una rivalidad muy fuerte. Y, ya sé, yo sentí con la mano un alto ahí, en varias ocasiones. Y siento que, como me siento profesional, puedo llegar a... voy a llegar a... ¿En qué peso vas a desempeñarte como profesional? Crucero. ¿Crucero? Sí. ¿Pelear más en México, en Estados Unidos, dónde vas a hacer campaña? Donde mi... donde mi empresa me... donde lo diga. ¿Con qué empresa estás? Con el doctor Fasco. ¿Con el doctor en tu regala? ¿Con qué más que gala vas a pelear aquí en México? ¿Ya te dio fecha el doctor? Ya. ¿Para cuándo peleas? Para 25 años. ¿En la misma opción de la Barbie Juárez? Creo. ¿Ya tienes rival? Ya. ¿Pues de quién vas? No sé cómo se llama, pero ya tengo rival. Entonces, ¿ya listo para iniciar tu carrera por un título mundial? Sí, ya listo. Más que listo. Ok, Mario, te agradezco mucho, muy amable. Gracias. Suerte el 25. Suerte.